A las voces que piden la renovación del permiso laboral de Iván Velásquez ahora se suma a la propia ONU. Estefan Dugarrit, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que el titular de Naciones Unidas considera que el trabajo de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala es extremadamente importante. Hace unos días, el Ministerio guatemalteco de Relaciones Exteriores revocó la visa a Velásquez, quien tendrá hasta el 18 de octubre para solucionar el asunto y poder seguir trabajando en ese país centroamericano. En una carta, la Cancillería señaló que el motivo es que la visa no fue formulada por la persona competente para tal efecto y advierte de que las autoridades migratorias del país han sido notificadas de la situación. Esta decisión se produce después de que en agosto el presidente Jimmy Morales intentara expulsar del país a Velásquez por creer que se estaba extralimitando en sus funciones, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló esta decisión por considerarla inconstitucional. A raíz de ello, el Gobierno de Morales y la Organización de Naciones Unidas iniciaron la revisión del acuerdo que creó la CICIC en 2006 con el fin de que se cumpla ese mandato. Recordemos que la misión de la CICIC en Guatemala es contribuir con las investigaciones y desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad. Recordemos que la CICIC actúa suil spur documentation y desarticulación de Nases Unidas. ¡Gracias!